... Siempre se ha sabido que los faraones y reinas del antiguo Egipto... ...practicaban el incesto, el adulterio... ...y las demostraciones públicas de sexualidad. Pero se están descubriendo evidencias de que la sexualidad... ...era indispensable para toda la sociedad egipcia. Fue una tierra mágica y sensual... ...en la que el sexo era el origen de todo... ...incluso del propio universo. El sexo en la antigüedad. Egipto. El faraón Ramsés II fue el más importante de todos los faraones. Y su apetito sexual estaba a la altura de su condición. Se casó con infinidad de princesas que llegaron de tierras lejanas... ...mujeres exóticas de Nubia, Libia y Babilonia. Se casó también con su hermana y tres de sus propias hijas. En el momento de su muerte, en 1213 a.C., a la edad de 91 años... ...Ransés aseguraba haber tenido más de 20 reinas... ...y multitud de amantes o concubinas. En los textos antiguos se recoge que fue padre de más de 100 hijos. Ken Wiggs es un arqueólogo americano... ...que lleva 10 años en el Valle de los Reyes, en Egipto... ...tratando de demostrar la autenticidad de dichas afirmaciones. Cuando Ramsés cumplió 15 años, su padre le regaló una mujer... ...una docena de concubinas y las llaves de todos los arenes del país. Recuerdo que cuando yo cumplí 15 años me regalaron una camisa. Pero Ramsés II se vio, de repente, rodeado por todas esas mujeres. Desde que nació, Ramsés estaba destinado a la grandeza. De niño era habitual verle domando toros. Para su gente eso significaba que era el hombre... ...que podía garantizar la bendición de los dioses para Egipto... ...y traer prosperidad al país. Imaginen un reloj de arena. Los dioses estarían en la parte de arriba... ...y los mortales en la parte de abajo. El faraón sería el nexo de unión entre las dos esferas... ...y toda la comunicación que pudiera establecerse... ...entre esta vida y el más allá... ...debía hacerse a través del faraón. Esto le situaba en una posición extremadamente importante. Los dioses expresaban sus deseos a través de la figura del faraón. Era el gran comunicador... ...el que permitía el alma y el crepúsculo... ...la salida de la luna... ...el éxito en la crecida anual del Nilo. Todos estos mensajes de los dioses... ...dependían del faraón... ...y de su capacidad de transmisión entre los dos niveles. Una de las tareas fundamentales del faraón... ...era garantizar que los dioses trajeran fertilidad a la tierra y al Nilo. Durante una ceremonia anual se masturbaba en el agua. La fertilidad del faraón estaba estrechamente ligada con el éxito de la cosecha. Para el pueblo... ...la potencia sexual del faraón, su dios en la tierra... ...era igualmente importante... ...porque creían que era el sexo lo que había dado lugar al mundo. El primer poder del universo... ...el ser supremo, Atum... ...surgió de la noche de los tiempos. Se masturbó y se convirtió en el dios Sol, Ra. Su semen dio nacimiento a los primeros seres divinos... ...Su, el dios de la luz y el aire... ...y su hermana Tefnuf, la diosa de la humedad. Su vagina creó el rocío de la mañana. Su amor incestuoso... ...creó Anud, el cielo... ...y Gev, la tierra. El doctor Richard Parkinson del Museo Británico... ...es un experto en mitología del Antiguo Egipto. La actividad sexual era muy importante en los mitos egipcios. En muchos se puede ver una imagen del cosmos... ...en la que la diosa del cielo, Ned... ...está sobre su marido Gev, dios de la tierra. Normalmente él está acostado en el suelo... ...pero aquí se puede ver cómo se aproxima a ella. Su unión da luz a la siguiente generación de dioses... ...y es el inicio de toda la historia de Egipto... ...tras el nacimiento del cosmos. Los estudios de Richard Parkinson... ...sugieren que sólo el faraón y sus sacerdotes más allegados... ...podían admirar estas representaciones íntimas de los dioses. En este papiro podemos observar otro ejemplo del icono religioso... ...cuya carga sexual es bastante insólita para nuestra mentalidad moderna. Podemos ver una viñeta del cosmos... ...en la que el cielo de la noche, representado como una diosa... ...está postrada sobre el dios de la tierra Gev. Y la autorregeneración de la fertilidad de la tierra... ...está representada por una autofelación del rey... ...dando pie a una escena que en la cultura occidental presente... ...sólo se daría en el género pornográfico. Mientras que en el antiguo Egipto... ...se podía encontrar en las más altas esferas del arte religioso. Estos papiros pertenecían a una sacerdotisa... ...una mujer de la élite... ...y estaban colocados en un lugar sagrado de su tumba. La mujer de más alta categoría en Egipto... ...fue el primer amor de Rancés... ...la gran reina Nefertari. Murió en el vigésimo cuarto año de su reinado. Fue enterrada en un sepulcro espectacular. Los muros perfectamente conservados... ...nos muestran cómo la pareja real concebía su relación. La tumba está consagrada a la diosa del amor carnal, Hathor... ...la equivalente de la diosa griega Afrodita. La reina Nefertari y la diosa Hathor... ...están representadas con el mismo tamaño. En el arte religioso egipcio... ...el tamaño era muy importante. Rancés creía que él y su reina... ...estaban al mismo nivel de los dioses. Rancés solo tenía 48 años... ...cuando la reina Nefertari murió. A la manera de los dioses cometió incesto. Se casó con la hija mayor que tuvo con Nefertari... ...la princesa Merita Moon... ...promocionándola al rango de reina. Volvería a casarse con una de sus hijas... ...la princesa Binanad... ...con la que tuvo un descendiente. Rancés se tomó su papel de símbolo supremo... ...de la fertilidad muy en serio. Ken Wicks ha recorrido Egipto... ...para probar las hazañas de Rancés. En al menos 10 templos a lo largo de Egipto... ...grabó las paredes con escenas de procesiones... ...formadas por sus hijos. En una están representados nada menos que 29... ...junto con procesiones de sus hijas... ...en orden de nacimiento... ...y en cada caso una leyenda... ...que detallaba su nombre y sus títulos. Ningún faraón dio tanta importancia a sus hijos... ...como lo hizo Ramsés. Son objeto de frecuentes referencias... ...en textos históricos... ...que redactó acerca de las actividades... ...de su reinado. Comprobarlo ha sido una tarea complicada. La tumba de Rancés en el Valle de los Reyes... ...fue destruida por una inundación. Sin embargo, su cuerpo... ...con más de 3.500 años... ...permanece en el Museo de Antigüedades de El Cairo. Cada día... ...cientos de personas visitan la momia del hombre... ...que vivió como un dios... ...rodeado por sus hijos... ...sus mujeres, sus amantes y sus esclavas. Pero la vida de la gente corriente... ...era mucho más sencilla. El faraón... ...siempre ha tenido un papel fundamental... ...en la sociedad egipcia. Muchas mujeres... ...multitud de hijos... ...todo el conjunto era algo inherente al faraón. Pero, desde luego... ...los cortesanos y la gente humilde... ...se comportaban y vivían de manera mucho más sencilla. Para la mayoría... ...el día a día era una lucha por la supervivencia. Cómo veían el sexo y el matrimonio... ...siempre ha sido un misterio... ...pero ahora podemos estudiar pruebas... ...que habían estado ocultas. Datos que cuentan... ...cómo la gente corriente llevaba una vida... ...tan sensual y erótica como el faraón. ¡Suscríbete al canal! Los reyes y reinas del antiguo Egipto... ...vivían como dioses... ...en un mundo en el que para ellos... ...la potencia sexual era un deber religioso. Pero poco sabemos acerca de cómo vivía y amaba... ...el resto de la población. Muchos restos fueron arrastrados... ...por las crecidas del Nilo. Durante 7.000 años... ...toda la vida en Egipto... ...se limitó a las orillas del río Nilo... ...en esta franja de frondosa vegetación. Más allá... ...se encuentra el infinito desierto africano. Excepto algunos templos reales y tumbas... ...las construcciones del antiguo Egipto... ...son de ladrillo de barro. A lo largo de los últimos 200 años... ...las crecidas anuales del Nilo... ...han destruido casi todo rastro... ...de la historia antigua. Por ello... ...el pequeño pueblo de Deir el Medina... ...es un tesoro incomparable. Descansa sobre las dunas del desierto... ...frente a la antigua capital... ...Tebas. Fue la residencia de los obreros... ...que construyeron las tumbas reales cercanas. La profesora Lynn Meskel... ...de la Universidad de Colombia... ...lleva 10 años estudiando la vida... ...en Deir el Medina. Sus resultados acaban de ser publicados. Deir el Medina es especial... ...porque no ha sido destruido... ...por los constantes movimientos del Nilo... ...y las inundaciones periódicas. A lo largo de los siglos... ...el Nilo ha cambiado de posición... ...y ha destruido muchos pueblos de agricultores... ...asentamientos... ...y probablemente ciudades... ...que podrían verse a través... ...de la espesura de la vegetación del Nilo. El cementerio de Deir el Medina... ...acoge la tumba de los habitantes... ...más poderosos del pueblo. La tumba del arquitecto K... ...y de su mujer Merit... ...es una revelación. Su contenido sugiere... ...que al menos las clases medias... ...aspiraban a llevar un estilo de vida... ...parecido al del faraón. Kaa y Merit están ahora... ...en el Museo Egipcio de Turín... ...en Italia. En la parte superior del sarcófago... ...hay guirnaldas de hojas... ...que se han conservado también... ...que todavía podemos ver... ...de qué flores se trataba. El aire seco del desierto... ...ha conservado cada detalle... ...de la tumba de 3.500 años... ...de antigüedad de Kaa y Merit. Es evidente... ...que la clase media de Deir el Medina... ...dedicaba gran parte de sus ingresos... ...a su aspecto. Las camisas de lino... ...finamente tejidas de Kaa con su nombre... ...las 50 prendas de ropa interior... ...o su caja de maquillaje... ...son prueba de ello... ...así como la peluca de Merit... ...y su colección de máscara de pestañas... ...y pintalabios. Los rayos X nos permiten observar... ...sus posesiones más íntimas. Este cinturón... ...probablemente esté hecho de tiras de oro... ...con incrustaciones... ...que lo más seguro es que sean de oro también. Este tipo de ornamento... ...era típico de las mujeres... ...ya que representa el sexo femenino. También encontramos pendientes... ...anillos y otros objetos menores... ...y en el pecho de Kaa... ...vemos este escarabajo... ...es el famoso escarabajo corazón... ...que probablemente lleve una inscripción... ...asimismo hemos hallado pendientes... ...anillos y todo tipo de ornamentos. Tanto hombres como mujeres... ...llevaban gran cantidad de ornamentos... ...como joyas... ...pendientes... ...brazaletes... ...anillos... ...y ambos utilizaban maquillaje... ...especialmente máscara de pestañas... ...llevaban igualmente... ...ingentes cantidades de perfume... ...desde luego no se regían... ...por nuestros criterios... ...según los cuales las mujeres... ...son las principales portadoras de joyería... ...los hombres también lucían joyas muy caras. Este deseo de llevar una vida sensual... ...se hace patente en la tumba... ...de un capataz llamado Ipey... ...en las paredes... ...hay representaciones de un lujoso banquete. Conceptos como sexualidad y belleza... ...todo ello nos permite formarnos... ...una imagen muy sensual... ...con flores y perfumes... ...que nos dan una idea... ...de cómo sería este banquete. Habría música, vino... ...probablemente infusiones de vino... ...y flores de loto... ...todo tipo de sustancias estupefacientes... ...y con todo resultaría... ...una experiencia muy sensitiva. Los habitantes de Deir el Medina eran artesanos... ...al trabajar para el faraón... ...decidieron darle a sus propias tumbas... ...ese aire de realeza... ...pero también dejaron tras de sí... ...restos de sus vidas cotidianas. Deir el Medina estaba lleno de paredes decoradas... ...cartas... ...y documentos oficiales. Hemos encontrado documentos censales... ...que nos dicen cuánta gente estaba registrada... ...como habitante de esta casa. Parecen familias tradicionales... ...con sus abuelos y sus tías... ...pero creo que estas casas... ...daban cobijo a mucha gente... ...y si nos fijamos en la información genealógica... ...estamos en condición de afirmar... ...que la gente llegaba a tener hasta nueve o diez hijos. Se parece mucho a la vida... ...de los actuales habitantes de Egipto... ...los animales y los seres humanos... ...comparten espacios comunes... ...el tejado es el centro vital. La gente pasaba mucho tiempo en el tejado... ...dormían allí... ...ya que es un lugar muy fresco... ...sobre todo durante el verano... ...y se desarrollaban otras actividades... ...como la cría de animales... ...eso es algo que se da todavía... ...en nuestros días... ...también tendían la ropa... ...utilizaban cualquier espacio libre... ...disponible. Aunque existen similitudes... ...entre el Egipto actual y el antiguo... ...la actitud ante el sexo... ...podría ser más diferente. Cuando el francés Bernard Brugger... ...realizó las primeras excavaciones... ...en Deir el Medina en 1900... ...encontró en todas las casas... ...demostraciones públicas de imaginería erótica. Lo primero que ves cuando entras en una casa... ...son escenas que representan a mujeres... ...en escenas particulares de su vida... ...ya sea dando a luz... ...dando el pecho a sus hijos... ...y en una casa en particular... ...en la casa sureste 8... ...podemos observar un gran fresco... ...de una mujer desnuda... ...tocando una flauta doble. Este tipo de imágenes... ...con tanta carga erótica y ritual... ...no es algo que en la actualidad... ...asociemos a la decoración inherente de una casa... ...y mucho menos... ...de las primeras estancias. Además de las pinturas eróticas... ...Deir el Medina estaba lleno de objetos sagrados... ...utilizados probablemente en rituales de fertilidad. Estos objetos fueron tomados por muñecas... ...durante muchos años... ...ya que son pequeñas representaciones de mujeres... ...y en muchos casos... ...con peinados muy elaborados. Pero al final... ...quedó claro que se trataba de objetos... ...con gran carga sexual... ...ya que los genitales femeninos... ...están claramente representados. Un escriba de Deir el Medina... ...elaboró un documento muy explícito... ...como divertimento o por encargo. El papiro erótico de Deir el Medina... ...empieza con escenas normales de animales... ...hasta que repentinamente cambia de tono. Algunos expertos han sugerido... ...que estamos ante un tratado sexual... ...o una alegoría religiosa. Otros apuestan... ...por que se trate de un papiro satírico. Asumen que el hombre al ser calvo... ...es un sacerdote... ...y la mujer al comportarse de esta manera... ...deja claro que es una prostituta... ...por lo que se trataría de una sátira social. Pero creo que estas explicaciones... ...son un tanto rígidas y académicas... ...todo el papiro se desarrolla claramente... ...en un contexto humorístico... ...como una parodia. El hombre hace gala de la tremenda flexibilidad... ...de su pene... ...lo que es común en el género humorístico. Estos hallazgos con mil años de antigüedad... ...han sido muy estudiados. Cuando se descubrieron... ...nadie pensó en exponer... ...tal imaginería sexual públicamente. Hubiera sido ofensivo... ...y simplemente escondieron estos objetos. La época victoriana a finales del siglo XIX... ...vió nacer la egiptología. Los expertos de aquel entonces... ...tendían a centrarse en las vidas de los faraones... ...y no prestaban atención a las clases bajas... ...de la sociedad del antiguo Egipto. Actualmente estamos muy interesados... ...en lo que pudiera pensar y sentir... ...el hombre de la calle... ...que hacían en su tiempo libre... ...los escribas y los hombres que pintaron estas paredes. Estamos mucho más centrados... ...en conseguir una visión de conjunto... ...de la cultura egipcia... ...mucho más que en la encorsetada definición... ...victoriana de la historia... ...según la cual... ...esta no sería más que un recuento... ...de batallas y una sucesión de reyes. Los primeros arqueólogos... ...no eran partidarios de estudiar objetos sexuales. Cerca del Valle de los Reyes... ...en Deir el Bari... ...los obreros de Deir el Medina... ...erigieron un enorme templo mortuorio... ...para la reina Hansesu. En un santuario dedicado a la diosa Hathor... ...los excavadores encontraron... ...una amplia colección de penes de madera... ...que podrían haber sido utilizados... ...en ritos de fertilidad. Desde su descubrimiento... ...han permanecido almacenados... ...en el Museo Británico. Estos son algunos de los penes de madera... ...encontrados en las excavaciones... ...del Templo de Hathor de Rabawi... ...a principios del siglo XX. Fueron encontrados en cestas colocadas... ...alrededor del santuario... ...y por supuesto no fueron referenciados... ...con los informes originales... ...de las excavaciones. Todavía no está claro... ...en qué contexto se utilizaban... ...o cuál era su función. Encima del templo... ...hay cuevas que los obreros... ...de Deir el Medina... ...utilizaban para resguardarse... ...en el sol de mediodía. En una de ellas... ...encontramos una pintura... ...del antiguo Egipto. El profesor Mohamed Elbeili... ...director de Antigüedades... ...del Valle de los Reyes... ...mantiene esta cueva cerrada al público. Esta es una pequeña gruta... ...o cueva... ...donde se pueden observar dibujos... ...representando escenas... ...de contenido sexual. ...los obreros que trabajaban... ...en el templo... ...se protegían del sol... ...en estas cuevas... ...durante los descansos... ...y durante estos ratos libres... ...se divertían. Imaginaban y dibujaban... ...en las paredes de las grutas... ...lo que les gustaría estar haciendo... ...en ese momento... ...y lo compartían con sus compañeros... ...mientras descansaban en la pequeña cueva. Este hombre tiene mucha prisa... ...por hacer el amor... ...en esta postura. La imaginería explícita... ...estaba presente en la vida egipcia... ...desde los templos reales... ...hasta las cuevas de los obreros... ...pero hasta ahora nadie ha averiguado el motivo. Echando la vista atrás... ...es fácil suponer que el pudor típico... ...de una cierta época... ...haya podido entorpecer el estudio de este material... ...pero no hay que olvidar... ...que cada época tiene sus tabús... ...y temas de los que la sociedad prefiere no hablar. Los documentos encontrados en Deir el Medina... ...están empezando a dar una idea más clara... ...de por qué los antiguos egipcios... ...estaban tan obsesionados con el sexo. Te dejaré admirar mi belleza... ...cubierta por una túnica del mejor lino... ...empapada de aceite de canela. Noche, eres mía para siempre... ...ahora que mi maestra ha venido a mí. La beso y sus labios me responden... ...estoy muy excitado incluso sin haber bebido cerveza. Los fragmentos de poesía amorosa... ...y la imaginería encontrada en Deir el Medina... ...sugieren que este era un pueblo... ...en el que el sexo no era un tema tabú. Es probable que no se ocultara ni a los propios hijos. Hay ciertas imágenes en las que observamos... ...a una pareja en el acto sexual... ...en presencia de niños... ...lo que nos indica que la idea de que este tipo de actos... ...deban ser ocultados a los niños... ...es una concepción occidental... ...y perteneciente a la tradición europea. Y si nos fijamos en la historia de Europa... ...nos daremos cuenta de que hace varios siglos... ...las familias vivían todas juntas... ...en casas muy pequeñas... ...compartiendo la misma habitación... ...y a veces la misma cama. Creo que tenemos que recalibrar... ...nuestras sensibilidades a este respecto. Tenemos que superar la idea... ...de que se trata de algo ritual... ...realmente formaba parte de la vida doméstica. Para los egipcios estas esferas se entremezclaban fácilmente. Cuanto más se examinan los hallazgos de Deir el Medina... ...más evidente se hace que Egipto... ...era un lugar en el que la depravación sexual... ...no estaba criminalizada. En el pueblo... ...Paneb, un ladrón y asesino... ...con un apetito sexual insaciable... ...se acostó con todas las mujeres del pueblo... ...ganándose la enemistad de muchos. Su comportamiento fue denunciado... ...y está recogido en el registro... ...del tribunal de Deir el Medina. El escriba recoge testimonios que aseguran... ...que Paneb se acostó con varias mujeres casadas... ...incluidas una mujer llamada Hale... ...y su hija Wegbet... ...que luego le entregó a su hijo, Arpecti... ...que se acostó a su vez con ella. Creo que el escriba se lo pasa muy bien... ...y disfruta mucho recogiendo estos testimonios... ...en contra de Paneb. Cuando escribe las palabras... ...realizar el acto sexual con Neck... ...al principio del documento... ...está escrito con muchas florituras... ...que dan la sensación... ...de que realmente disfrutaba difamando... ...el nombre de Paneb. Pero su conducta sólo fue objeto de registro... ...pero no de castigo. En la actualidad... ...este tipo de acto sería considerado un crimen... ...pero no en el antiguo Egipto. Se trata de algo repudiable y vergonzoso... ...pero demostraban una actitud muy práctica al respecto. El adulterio era algo común... ...y por ello no merece el castigo de la muerte. El matrimonio parecía ser frecuente... ...pero los registros del pueblo dan fe... ...y que el divorcio también lo era. De lo que se trata realmente es de matrimonios en serie. Era normal que la gente se casara tres o cuatro veces. Hay casos conocidos de mujeres también... ...que se casaban con varios hombres en diferentes momentos... ...manteniendo relaciones paralelas. El concepto de matrimonio era muy informal. La frase utilizada para referirse al matrimonio era... ...encontrar casa juntos. No había ceremonias, simplemente vivían con su pareja. No había códigos civiles, el matrimonio no estaba regulado. Lin Meskel ha descubierto algunas modalidades de convivencia... ...en Deir el Medina que hoy resultarían sorprendentes. Existían mujeres que eran criadas o esclavas... ...que el marido llevaba a casa... ...cuando su mujer se quedaba embarazada. De esta forma el hombre podía seguir teniendo hijos... ...que eran parte de la familia. Y a veces estos hijos llegaban a casarse con gente notable. La esclava o criada, por su parte, veía cómo se elevaba su estatus... ...y pasaba a formar parte del hogar. La convivencia era muy flexible... ...y existían modalidades para todos los gustos. Lo que a nuestros ojos es algo realmente increíble e inapropiado... ...para los egipcios funcionaba muy bien. Los antiguos egipcios eran tan liberales... ...que no parecían preocuparse por la virginidad. En muchas sociedades posteriores... ...la virginidad constituía un requisito esencial... ...que debía ser respetado hasta el matrimonio. En el antiguo Egipto no existía tal creencia. No hay mención específica en los textos que poseemos... ...al respecto de la virginidad, de los hijos ilegítimos... ...o relativos a cuestiones de paternidad. Se hace tanto hincapié en la fertilidad... ...y la capacidad de tener hijos... ...que no había razón por la cual... ...llegara a establecerse una discriminación de ningún tipo... ...respecto al sexo... ...como más tarde se implantaría... ...en las sociedades medievales. Hasta dónde llegaba este énfasis de la fertilidad... ...es algo que todavía no está muy claro. Algunos expertos han sugerido... ...que existía una actitud en la que se aceptaba... ...cierto nivel de promiscuidad. En el hermético mundo de la corte del faraón... ...se llegaba a pensar que incluso los dioses... ...mantenían relaciones homosexuales. Los textos literarios... ...conservan mucha información acerca de la sexualidad... ...y la manera en que se contemplaba en la vida cotidiana. Es posible que la primera frase de coqueteo de la humanidad... ...apareciera en un papiro... ...uno en el que un dios trata de seducir a otro. Es una de las primeras situaciones de flirteo homosexual... ...de la historia del mundo... ...donde un dios llega a decirle al dios Horus... ...me encanta tu trasero... ...Nethwi, Edwiki. Al igual que con el adulterio... ...hay gran cantidad de referencias a la homosexualidad... ...en los textos literarios del antiguo Egipto... ...pero no hay constancia de personajes históricos... ...que fueran homosexuales. Sin embargo, existe una tumba en Saqqara... ...de dos hombres llamados Neakhum y Nunghotep... ...que eran los peluqueros de uno de los reyes... ...del antiguo reino de Egipto... ...y siempre se ha pensado que mantenían una relación. Homosexualidad, adulterio y divorcio... ...considerados como desviaciones por las religiones posteriores. Pero en Egipto, los valores sexuales parecían más relajados. Una de las claves reside en las características geoclimáticas del país. La vida en Egipto era precaria. Las sequías eran frecuentes. La mortalidad infantil era muy alta. La fertilidad de la tierra y de sus habitantes... ...era una preocupación constante. Los egipcios no podían ser restrictivos... ...ni siquiera en materias sexuales. Todas las representaciones de la actividad sexual son positivas. Son consideradas fuente de creación, fertilidad... ...y en muchos casos de protección. Nunca se contemplaba desde un punto de vista negativo. Con las evidencias rescatadas del asentamiento... ...la utilización de la imaginería... ...tanto en los hogares como en las tumbas... ...y los relatos mitológicos relativos a la creación del mundo... ...creo que estamos en disposición de afirmar... ...que la sexualidad era una parte esencial del día a día... ...y que no se limitaba a una esfera de intimidad... ...e incluso clandestinidad como ocurre ahora. A pesar de que sería un error contemplar esta sociedad... ...como una utopía sexual... ...habría que enfatizar el hecho... ...de que se trata de una cultura... ...de hace varios miles de años. Para los antiguos egipcios... ...el sexo era tan propio de la condición humana... ...que tampoco merecía grandes discusiones. No existían psicoanalistas... ...que conjeturaran al respecto... ...de las fantasías sexuales... ...y acerca de su significado. Era simplemente un aspecto más... ...del día a día. Los antiguos egipcios estaban lejos... ...de sentirse acomplejados o culpables... ...respecto al sexo. Por el contrario... ...el temor que existía era el de la infertilidad. El faraón podía contar con el apoyo de los dioses... ...pero la gente corriente no tenía acceso a los templos reales. Tenían que conformarse con recurrir a dioses menores... ...y a la magia. Hace 3.500 años... ...la dinastía del antiguo Egipto... ...conocida como el Nuevo Reino... ...era el epicentro de la civilización. A pesar de que ciudadanos corrientes... ...como el arquitecto Ká y su mujer Mérid... ...mantuvieran una actitud relajada... ...respecto a las relaciones sexuales... ...existían ciertos temores como sed estéril... ...o que hubiera complicaciones durante el parto. Todo el proceso requería la protección de la magia. En el centro de cada casa de Deir el Medina... ...hay una plataforma elevada. Durante mucho tiempo se consideró... ...que dichas estructuras fueran camas. Lo característico y distintivo... ...de muchas de las casas del pueblo... ...son estas enigmáticas estructuras... ...que Brouillère llamó lit-clos. Son camas cerradas... ...y durante mucho tiempo... ...se pensó que eran el equivalente... ...de la cama francesa. Pero si nos fijamos en su tamaño... ...nos damos cuenta de que sería... ...un poco angustioso dormir en ellas. Lynn Meskell cree que son altares... ...en honor a dioses menores de la fertilidad. Se trata probablemente... ...de una estructura de culto... ...pintada con imágenes del dios Bess. El dios Bess tenía una apariencia grotesca. Es posible que fuera representado... ...ahuyentando a los demonios. Se puede apreciar, sobre todo en cómo saca la lengua... ...una actitud particularmente agresiva. Esto es lo más cercano al folclore... ...que hemos descubierto en el antiguo Egipto. Bess se usaba para espantar a los demonios... ...que se escondían tras el manto visible del mundo. Cada enfermedad, muerte, sequía, hambruna... ...o revés del destino... ...se achacaba a la obra de un demonio... ...espíritu malvado... ...o incluso al fantasma de algún pariente desdichado. Una mujer como Merit... ...podría contratar los servicios del chamán... ...para que efectuara un ritual en honor de Bess. Es probable que recurrieran a dioses locales... ...a peregrinaciones... ...y a cierto tipo de libaciones domésticas... ...como la ofrenda de comida... ...abluciones... ...y ese tipo de cosas. Por encima de todo... ...las mujeres recurrían a la magia para el parto. El parto era uno de los momentos más peligrosos... ...en la vida de una mujer... ...nos consta que la tasa de mortalidad infantil... ...era muy alta... ...con lo que existía una demanda muy alta de rituales... ...y amuletos de protección de todo tipo. El periodo inmediatamente posterior al parto... ...también se contemplaba como potencialmente peligroso... ...para la salud de la madre y del hijo... ...pero también por la presencia que pudiera haber... ...de demonios, espíritus, entidades... ...o cualquier cosa que pudiera afectar al niño. Muchos artilugios sagrados de la cultura egipcia... ...han llegado en muy buen estado hasta nuestros días... ...tales como estas varas de marfil... ...utilizadas por los magos y sanadores... ...durante los rituales de protección de los niños y mujeres... ...lo que se hacía antes, durante y después del parto. Existían muchos demonios que los magos invocaban... ...para obtener protección. El reverso... ...porta una inscripción... ...que describía el proceso del ritual de protección... ...para el recién nacido. Los hombres del Antiguo Egipto... ...también se sometían a procesos mágicos... ...para asegurar su fertilidad. Su principal objetivo era tener un descendiente varón. Un hechizo que un hombre podía conjurar... ...para que una mujer se acostara con él... ...se obtenía mezclando esencia de aceite de rosa... ...y una cabeza de pescado seco del Nilo. Escritos encontrados en Deir el Medina... ...también proporcionan instrucciones... ...de cómo llevar a cabo el acto sexual... ...para potenciar su efectividad. Hombres como Ká escribían fórmulas mágicas en su piel... ...para invocar la bendición de los dioses. Lamer las fórmulas las hacían más poderosas. La preocupación por la fertilidad de los egipcios... ...no se detenía con la muerte. Algunos rituales mortuorios... ...eran idénticos a los practicados... ...durante las ceremonias del parto... ...y la celebración anual... ...donde se renovaba la vitalidad del emperador. Las jóvenes núbiles... ...ejecutaban las mismas danzas eróticas... ...en los funerales... ...para ayudar a los muertos a renacer... ...en el más allá. La vida antes y después de la muerte... ...corresponde a un proceso natural... ...y la actividad sexual era algo... ...que los egipcios esperaban... ...que continuara en el otro mundo. Existen muchas referencias... ...en textos funerarios... ...de gente disfrutando del sexo... ...en el más allá. Los muertos renacidos... ...eran representados a menudo... ...en la flor de su potencia sexual. En las tumbas se colocaban amuletos... ...de fertilidad... ...como estas figuras de mujeres desnudas. Esta preocupación por la fertilidad... ...estaba presente en todos los ámbitos... ...de la civilización egipcia. Las clases más bajas... ...recurrían a su propia magia... ...pero tomando como ejemplo al faraón. Y el gran faraón Ransé II... ...nunca los decepcionó. Muchas pinturas nos cuentan... ...que fue padre de más de 100 niños. Sabemos poco sobre la familia de los faraones... ...en muchos casos no conocemos... ...ni el nombre de sus mujeres... ...nos encontramos con muchos problemas... ...a la hora de establecer... ...relaciones genealógicas. No sabemos dónde están enterrados... ...los hijos e hijas de los reyes. Ransé II es una excepción. Se esforzó mucho porque sus hijos... ...tuvieran un puesto de honor en las crónicas... ...al menos los hijos de sus mujeres más notorias. Los niños eran jóvenes... ...que podrían haber optado a suceder a su padre... ...y en su caso al menos tuvieron funerales de estado... ...aquí... ...en el Valle de los Reyes. Pero nadie ha encontrado las tumbas... ...de ninguno de los hijos. ¿Decía Ransés la verdad? En 1983... ...Ken Wicks decidió hacer excavaciones... ...en una pequeña tumba... ...que se conocía simplemente como... ...KV-5. Quería comprobar su contenido... ...antes de que convirtieran la zona... ...en un aparcamiento. Cuando Howard Carter limpió la tumba de Tutankamón... ...se fijó en esta tumba... ...pero la consideró... ...sin importancia. Así que la utilizó como almacén... ...para los restos producidos... ...por sus propias excavaciones... ...y tapó la entrada... ...con cieno y tierra. El grupo de Wicks... ...tardó más de seis años... ...en desenterrar la primera cámara. Al final había una puerta. Atravesamos el umbral... ...y entramos en un corredor... ...vimos que se trataba de la mayor tumba... ...de todo el Valle de los Reyes. Al descifrar los jeroglíficos de la entrada... ...supieron que no sólo se trataba... ...de la tumba más grande. Lo primero que vimos al pasar el umbral... ...fueron una serie de escenas... ...grabadas en la pared. Aquí tenemos un par de manos sujetando incienso... ...son las manos de Ramsés II... ...detrás de él... ...aparece la cabeza... ...de un joven. Las columnas que hay encima de los jeroglíficos... ...nos indican que se trata del hijo mayor del rey... ...Amunjer Kepeseth. Están escritos... ...sus nombres y sus títulos. De repente nos dimos cuenta... ...de que habíamos descubierto la tumba de un hijo de Ramsés... ...uno de los faraones más importantes... ...del reino de Egipto. Los egiptólogos han creído durante mucho tiempo... ...que Ramsés tuvo más de 100 hijos... ...pero hasta ahora no se habían encontrado pruebas. Ken Wicks acaba de publicar sus informes preliminares... ...sobre KV-5. Cree que puede haber encontrado un complejo de tumbas único... ...encargado por Ramsés... ...para dar sepultura a sus hijos... ...a muchos de los cuales sobrevivió. Se trataba probablemente del único mausoleo familiar... ...de todo el antiguo Egipto. Fijaos por ejemplo en esta maravillosa figura de Hathor... ...precioso rostro. Desgraciadamente ha sufrido muchos daños causados... ...por las crecidas del Nilo. En cualquier caso... ...es evidente que albergan más de 150 tumbas. Esta tiene 30 metros... ...está excavada en la falda de la colina. Hay una serie de puertas... ...16 concretamente dispuestas a cada lado del corredor... ...está exactamente como lo encontramos... ...no hemos realizado ninguna prospección aquí. El equipo solo ha excavado una parte... ...pero ya han encontrado las tumbas... ...de seis de los hijos de Ramsés II... ...y los restos de cuatro más. Hemos encontrado restos momificados... ...de cuatro hijos de Ramsés II. Este es un cráneo... ...está en malas condiciones... ...y todavía no lo hemos limpiado... ...me da miedo tocarlo. Aquí tenemos otro cráneo... ...con mandíbula inferior. Estoy prácticamente seguro... ...de que se trata de un hijo de Ramsés II. También tenemos un esqueleto completo... ...en la segunda cámara de la tumba. Lo hemos cubierto otra vez... ...para evitar cualquier tipo de contaminación. Esperamos ser capaces... ...de practicarle algunos análisis... ...si no pueden ser pruebas de ADN... ...al menos rayos X... ...y análisis estadísticos de materiales. Los compararemos con los restos momificados... ...de Seti I, Ramsés II y Nerneptah... ...con los que es posible... ...que haya tenido alguna relación. Las 150 tumbas de KV-5... ...sugieren que Ramsés... ...tuvo tantos hijos como afirmaba. Eran un mensaje para las generaciones posteriores. El faraón, su tierra y su gente... ...eran muy fértiles. En el antiguo Egipto... ...el acto sexual formaba parte del día a día... ...de la religión, de las supersticiones... ...la vida doméstica... ...e incluso los espacios públicos. Pero pronto llegarían tiempos... ...en los que el acto sexual... ...pasaría a ser considerado oculto... ...privado, cargado de culpa... ...y vergonzoso. 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 Gracias.